En tu sistema, New Generation Q Soporten Sentimientos del Plumas Negras Esa mujer de quien todos hablan Y me preguntan por qué me robas la calma Que quién será que si aún estás en mi vida Que si seguimos con nuestras citas prohibidas No sé por qué tantas preguntas en mi vida Si ya es normal nuestro amor escondida Si Emma y Adán la tentación le ganó El mismo caso, ahora vivimos tú y yo Esa mujer de quien todas hablan Y me preguntan por qué me robas la calma Que quién será que si aún estás en mi vida Que si seguimos con nuestras citas prohibidas No sé por qué tantas preguntas en mi vida Si ya es normal nuestro amor escondida Si Emma y Adán la tentación le ganó Y el mismo caso, ahora vivimos tú y yo Ay, mi amor La inspiración De Sergio Cortés Ay, amor Cuando nos amamos, nos queremos Cuando nos deseamos, no hay por qué Ni qué preocuparse Ni qué preocuparse, deja que sufra Ven, mi amor Estamos solitos y quiero hacer Esto más bonito Disfrutemos Nos dos juntitos Como sabemos Darisa Darisa, levántate Porque el futuro te espera y te llaman El porvenir La luna ya, ya te oculto Los pajarillos sufridos me cantan Darisa es lindo Que tu padre la confianza Ahorita Te va a plantear Que le escuche la risa Oye Larisa, levántate Porque el futuro te espera y te llaman El porvenir La luna ya, ya te oculto Los pajarillos sufridos me cantan Carices pino Porque tú eres la esperanza De tu padre la confianza Larisa, levántate Porque tú eres la flor del ardisable Larisa, levántate Porque tú eres la flor del ardisable Porque tú eres la flor del ardisable Porque tú eres la flor del ardisable Y ya le estoy llamando Y la luna bella que alumbre en las noches Se le corte estar Y ya le estoy llamando Y la luna bella que alumbre en las noches ¿Sabe dónde está? Y la luna bella que alumbre en las noches Y la luna bella que alumbre en las noches ¿Sabe dónde está? No quiere decirme Pero con el tiempo Yo le he de encontrar Lunita, lunita bella Dile que mucho la quiero Si no con algún lucero Dile que muero por ella Si no con algún lucero Dile que muero por ella Se está ocultando la luna Entre cerros y montañas Y durmiendo en su cabaña Yo sé que está mi montuna Y la quiero Ay mara por ella Ay mara por ella Aquel día en que te vi, no supe ni qué hacer No podía preguntarte ni siquiera tu nombre De tu sonrisa, de tu mirada Te confieso, me enamoré, serás mi amada Para los niños, Isabela, Aramis y Guayzin Esperabas de que yo, preguntara algo de ti Y esa voz tan tierna, que saquió de tu boca Dijo tu nombre, con qué ternura Fue el complemento angelical de tu hermosura Para mi nena bella Eres tú, todo mi sueño hecho realidad Tu cuerpo, tus labios, al verte, provoca Nuestro amor, será un amor lindo, sublime y más Yo quiero tenerte, amarte Por toda la eternidad Quisiera conquistarte, llevarte de la mano Besarte muy temprano y siempre enamorarte Quisiera en mi mañana, que siempre estés conmigo Y el sol por la ventana, visita nuestro nido Y llámelo ¿Por qué te empeñas en lastimarme? Si eres la dueña de todo mi existir Por ese hombre, no sientes nada Solo lo haces, para hacerme sufrir Y llámelo ¿Por qué te empeñas en lastimarme? Si eres la dueña de todo mi existir Por ese hombre, no sientes nada Solo lo haces, para hacerme sufrir ¡Añá, añáme, añáme, añáme! Nuevamente, Junior Muñoz Obligaste a tu corazón A lo que digas y sabes que yo Soy tu amor Y tú eres mía Yo no sé cómo puedes fingir Yo no sé cómo puedes caer Yo no sé cómo puedes caer Si en tu alma vivo yo Y yo no sé cómo puedes caer Yo no sé cómo puedes caer Junto a tu lado, si nada sientes ¿Cómo es que tú puedes compartir Con qué es la calma, si no lo quieres? Me quieres a mí, me quieres a mí No seas así, dile la verdad Que me quieras a mí, y que por él no sientes nada Vuelve mi vida, por favor, déjase hombre Cuidado que te equivocas, y lo llamas por mi nombre Sé que me quieres, jamás nadie lo ha querido Sé que duerme con él, pero sueña conmigo Vuelve mi vida, por favor, déjase hombre Cuidado que te equivocas, y lo llamas por mi nombre Nunca imaginé que la vida me entregaría algún día La felicidad, que mi alma anhelaba Pero todo cambió, cuando mis ojos lograron verte Asentí mi pecho encenderse, por el amor Que por ti guardaba Nunca imaginé que la vida me entregaría algún día La felicidad, la felicidad, que mi alma anhelaba Pero todo cambió, cuando mis ojos lograron verte Asentí mi pecho encenderse, por el amor Que por ti guardaba Ay, desde aquel momento, tan solo quiero amarte Sin importarme, sin importarme, te quiero de vera Porque supiste darme el amor de mi alma sincera Ay, desde aquel momento, tan solo quiero amarte Sin importarme, sin importarme, te quiero de vera Porque supiste darme el amor de mi alma sincera He luchado por mucho tiempo Por tenerte a mi lado, por tenerte a mi lado Este amor desesperado, se convirtió en mi tormento Pero no es tan fácil Saca del corazón, de muy adentro Lo que con amor tú y yo hemos sembrado Pensaba que la vida se olvidaba de mí La estriga y la de dicha se alejaban de mí Pensaba que la vida se olvidaba de mí La estriga y la de dicha se alejaban de mí Me fallaste corazón, yo esperaba más de ti Destruiste sin razón, mi momento más feliz Me fallaste corazón, y ahora me consumo en el dolor Me pusiste como condición, que te diera la prueba de amor Luego te marchaste Me fallaste corazón, y ahora de mi vida que será Y por culpa de un error, no quiero enfrentarme a la sociedad Porque temo que dirán, al saber que un día mi amor Lo puse en tus manos y me rompió Que te diera la prueba de amor Me suplicaste, que te entregara pulgada, pulgada Todo mi amor Que tú siempre estarías conmigo Y me engañaste Se repite la historia de aquel que llegó Comió y se marchó Contigo la felicidad se me fue de las manos Y en pedazos quedó convertida mi reputación Pero me dejaste su lindo recuerdo Te cumple dos años Feliz cumpleaños Deseo a mi prueba de amor Amor, hablemos Hoy frente, 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 olvidamos el pasado Tú sabes bien que yo he vivido enamorado De tu sonrisa Que me enloquece Ahora comprendo Que no he podido vivir solo sin amar Que no hay sentido para continuar Amor, hablemos Volvamos a empezar Amor, hablemos Hoy frente, frente, olvidamos el pasado Tú sabes bien que yo he vivido enamorado De tu sonrisa Que me enloquece Ahora comprendo Que no he podido vivir solo sin amar Que no hay sentido para continuar Amor, hablemos Volvamos a empezar El amor es así Cuando en verdad se siente Quiero que seamos feliz Hoy, mañana y siempre Hoy, mañana y siempre Yo no puedo amar a otra Quiero que seas tú la que plancha es mi ropa Entonces en mi pecho metida Quiero que seas tú la que vivas conmigo Yo no puedo amar a otra Quiero que seas tú la que besas mi boca Entonces en mi pecho metida Quiero que seas tú la que sueñes conmigo A nadie más yo puedo amar No aguanto este dolor Que el tiempo te hará cambiar Salvemos nuestro amor A nadie más yo puedo amar No aguanto este dolor Que el tiempo te hará cambiar Salvemos nuestro amor By DJ Mix 507 Me enamoré y perdí la razón Y te entregué el corazón Y todo mi ser Sí, todo mi ser No logro comprender Porque fue tu engaño Porque me hiciste daño Si tenía mi querer Y todo mi ser Escúchanos, papi Arranza ¿Por qué me engañaste Con tu falso amor Y malos sentimientos Que me causaron profundo dolor De ahora en adelante Todo será mejor Tú seguirás derrante En un desierto sin sol Bolívar Bolívar González ¿Por qué me engañaste Con tu falso amor Y malos sentimientos Que me causaron profundo dolor De ahora en adelante De ahora en adelante Todo será mejor Tú seguirás derrante En un desierto sin sol Esa desilusión No me va a matar Porque mi corazón Pronto va a sanar Esa desilusión No me va a matar Porque un nuevo amor Me voy a encontrar Tú sabes lo que significa La luna para mí Tú sabes que cada vez que la veo Yo pienso en ti Y el hechizo que la robaste Tú en mí Me ha tocado En el fin momento En que te vi Y los recuerdos Que me llevan a cada momento Me han hecho pensar en ti Todo este tiempo Porque este amor Que fue tan puro Y tan bello Que te va a jure Que cada día Más te quiero Tú sabes lo que significa La luna para mí Tú sabes que cada vez que la veo Yo pienso en ti El hechizo El hechizo que derramaste Tú en mí Me ha tocado Desde el primer momento En que te vi Y los recuerdos Que me llevan A cada momento Me han hecho pensar en ti Todo este tiempo Porque este amor Fue tan puro Y tan bello Yo te lo juro Que cada día Más te quiero Los tiempos Javi Castillero Con la orillita Con la orillita Con la orillita Donación De la naturaleza Donación Detrás de la inocencia Que tú guardabas Con tanta transparencia Y así me pudo Hechizar tu belleza Ay amor, que es ser mi acarga Te donación y te de la inocencia Te donación contra tanta pares Que tú guardabas contra tanta pares Y así me pudo hechizando Que eres linda mi amor O la luz de la luna Bellando como ninguna Atrapaste mi corazón Y eres linda mi amor O la luz de la luna Bellando como ninguna Atrapaste mi corazón Como un hechizo de luna Arriba, arriba, arriba Eres tú mi vida entera Eres bella cual ninguno Eres tú como la luna Que ilumina mi penumbra Eres tú mi vida entera Eres bella cual ninguno Eres tú como la luna Que ilumina mi penumbra Eres tú mi vida entera Eres bella cual ninguno Eres tú como la luna Que ilumina mi penumbra En tu sistema New Generation Q Soporte Soporte